Un placer de verdad, es algo muy grato tener a un amigo, compañero de la casa, él es Hassam. Mi querido Hassam, bienvenido a Antablas una vez más. Oscar, muchísimas gracias, qué rico estar otra vez en el programa desde otro punto. ¿Qué se siente? Nervios. Si no es lo mismo, ¿no? No, no, es absolutamente diferente, la responsabilidad de la gente que viene es demasiada. Bueno, Hassam, segunda maratón de teatro cómico aquí en Ditirambo. ¿Qué expectativas tiene de esta obra? ¿Cómo se llama la obra? Whatever Father. Es que por eso yo no la quería pronunciar, porque ¿Warever Father? ¿Warever Father? ¿Warever Father? Es una obra en inglés, el título es en inglés por aquello de la globalización, ¿no? ¿Y cómo qué quiere decir ¿Warever Father? para los que no sabemos inglés. Para los que hicimos nuestros cursos en el Meyer, se llama Para las que sea, papá. Ah, ¿Warever Father? ¿Warever Father? Uno la coloca así es porque de pronto la gente que viene en el espectáculo, uno sabe de pronto un cazatalentos, un manager de papá en Estados Unidos. Entonces, pues la idea es trascender. Entonces, arrancamos en Ditirambo, pero vamos para el mar y con Square Garden. ¿Cuántas funciones de Whatever Father? Llevamos aproximadamente ya con esta una. Una trayectoria muy importante de esta obra, yo creo que ya está en su punto máximo de representación, ya tiene su clímax en su punto. La verdad es un experimento, es la primera vez que presento este monólogo en auditorio. Yo soy cuentachistes, estaba catalogado entre los cuentachistes, participaba en un programa que se llama Sábados Felices, fui campeón de los cuentachistes del 2005. Bueno, sí, yo quería decir eso, pero ya lo dijo, pues Hazama aquí en Colombia tiene un reconocimiento importante, muy especial, justamente por eso que acaba de decir. Ha ganado y le ha ganado a personajes muy importantes, ¿no? Bueno, afortunadamente hemos competido con los cuentachistes más destacados, pero quería decir eso, lo que se va a ver hoy acá no es cuentachistes, no es una retajeila de chiste tras chiste. Es otro concepto, no peleo con los chistes, es más, cuando tengo mi show para tarima también, pero esto es para un auditorio con el público un poquito de pronto más relajado, donde la gente va a encontrar otro tipo de humor. Todos los dibujos animados se encargaban de meterle uno, mentiras, los pitufos. Los pitufos. ¿100 pitufos y una sola pitufina? O ella era pitufo, mano, o era un pitufo travesti. ¿De dónde salió Bebé Pitufo? Pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí, digo pa' mí, eso fue una violación masiva. Sino que ellos por cuidarle la imagen a la diva, entonces dijeron que no, que Pitufina había adoptado al chino. Ahora, ¿por qué los pitufos andaban siempre contentos? ¿Por qué? Porque como eran tan bajitos, el pastico le raspaba las bebidas. ¿Y en dónde vivían? En Olga. ¿Subliminal? No, directo. Directo. Entonces vienen una serie de programas que le marcan a uno cualquier cantidad de cosas. A mí el programa. ¿Qué más me marcó? Una pinta de man blanco, la moto blanca, un sicario lechero, parecíseme. Y el manar, la capa. Ay, ya. Corté. Ya sé lo que están pensando. Se copió de Andrés López. Casi el m***o que fue el único que vio centella. La diferencia raica exactamente se la voy a decir en cual. Andrés López, a el señor, vio centella en televisor de tubo y pata. A mí me tocó en televisor Itachi, Toshiba, Dayatsu. De ese dañado. Cosa que dice que ya el estrato habla por sí solo, ¿sí me entiendes? ¡Yo hice fila pa' cocinol! Entonces, yo no me imagino a Andrés López tendiendo la cuerda ya entre los galones ahí pa' que no se le colaran. ¿Usted no cocinó en esas estufitas de bomba? Y se le mandaba a esa m***a. Y la mamá desde adentro, ¡limpiale el churrusco! Y uno lleno de tisni hasta la nube. Ollín, pa' Andrés López, ollín. Hay cosas que uno no puede negar. Sí, hay estratos muy lindos. Alto, che. Pero nosotros no podemos negar. Levánteme la mano aquí. ¿A quién no le pusieron camiseta roja de valletilla? Por eso es que se enferma. ¿Camiseta roja de valletilla? ¿A quién no le pusieron la mano negra pa' que le evitara el mal de ojo? Son cosas que van innatas con uno. Entonces, los estratos sí hay problemas. Yo también vi centella. Yo vi programas, pero los analizaba. Por eso era que veía programas como el siguiente. Miren, este programa es todavía más importante. ¡Pantro! ¡Tigro! ¡Felino y felina! ¡Chitana, mamacita! ¡Estaba rica! Corría más que el raponero en la 19. Y Munra. ¡Munra, ese man era un berraco! Y todo empezaba, antiguos espíritus. Transformen este cuerpo ecaente. Porque el man parecía Victoria Beckham envuelto en papel higiénico, anoréxico. Y se transformaba en un monstruo gigante. ¿Cuántas veces a mí no me dieron por el ojo del augurio? O sea, por jugar al ojo del augurio. Mal interpreté. Esos programas sí lo marcaban a uno. Pero ahora, los programas de ahora, ¿a qué inducen? A que los chinos se vuelvan gays. Con el respeto de la sexualidad que hay acá. Aquí es una parte seria. Una cosa es ser marica. Oh, perdón. Una cosa es ser gay. Y otra cosa es que lo induzcan. ¿Cierto? Porque cuando a usted lo inducen, el apetito sexual se le pasa para las nalgas. Entonces es diferente. Es diferente. Está bien usted allá con su vaina. Hoy en día un gay, normal. Haga usted con su p***. A mí no me cuente. Pero hay respeto. Así como yo respeto a los señores, los señores también me tienen que respetar. Pero que induzcan a los chinos a eso es muy berraco. Entonces se ponen e inventan un poco de programas en dibujos animados. Mira este programa como induzcan a los chinos a los gays. Cuando ya no es el universo, cuando ya no es el padre, el padre, el padre, el padre. Alén, al combate, un poco, un buen padre. Caballero del boliazo. Caballero del soviaco. Unos manes con unos peinados. Aquí el fleco acá. Con gomil, el pelo verde. Cisnera, preciosa ese m***. Unas mallas. Todo el cuerpo le cubría una minifaldita plateada acá. Divinos. Acá. Con apliques esa m***. Y los poderes cadenas de andrómeas. ¿Sabes? Yo me peinaba como el Fénix. ¿Con agua panela? Se sacaron los chupones de arriba. Y yo caminando así por el cartucho. ¿Tú te imaginas la batida de esos f***? Por los programas de que veía uno. Unos programas de dibujos animados que le dañan a uno la mente. Sobre todo ahora. Mira este programa como induce a los chinos. Un dinosaurio rosado. Rosado y morado. Tengo el televisor todavía tochivada. Sin codos. Porque no tiene codos. Caderas como las de mi señora. Así como así. De aquí a... Y canta. Te quiero yo. Y tú a mí. Somos una familia. Y los papás encantados que los chinos vean Barney. No saben que él es el hijo m*** que los Xila. Entonces son... Para mí que hay algo que hacer en esta sociedad. La verdad que sí señoras y señores. Los dos últimos programas que les voy a contar. Vuelven a los chinos más locas todavía. Mire este programa. ¿Cómo no va a volverlo con China? Una niña con el pelo... De este color. ¿Fusia? El programa se llama Lazy Town. Él quiere caramelo. La China con el pelo hasta acá. Y sale Sportacus. Un man acuerpado. Lindo. Pero el man desayuna... Corse Lace. Manzana. Un man que se la pase en el gimnasio y desayune con manzana pa' mí es m***a. Hassam, ¿cómo se vio ya involucrado en el mundo artístico? Dijo, yo quiero tener esa... O explotar esa viscómica. Yo sé que sirvo para esto. ¿Cuándo se dio cuenta de eso, Hassam? Fue accidentalmente, pero fue haciendo teatro universitario. Yo estudié en la universidad distrital. ¿Qué estudió, Hassam? Lenguas modernas. Soy licenciado de lenguas modernas de la universidad distrital. Si me doy cuenta, whatever father. Haciendo teatro. De algo tenía que servir los ocho semestres que estuve allá en la distrital. Pero haciendo teatro, escribí varias comedias para universitarios. Y nada, el humor es una herramienta social muy poderosa. Me permite hacer críticas, me permite hacer observaciones sin faltarle el respeto a la gente. A eso me dedico, a hacer humor social. ¿Cuántos años en el medio, Hassam? En el medio artístico de la televisión, cuatro años. ¿Y en el teatro? Seis, ya completé. Seis añitos. ¿Y a cuántas cabezas en el mundo ha hecho reír? ¿Cabezas? No sé. ¿Bocas? Muchas. Principalmente la de mi esposa. Ah, es casado, Hassam. Ya, afortunadamente. ¿Cuántos años de matrimonio? Llevamos cuatro añitos. ¿Hijos? En el humor, ella me conoció y quedó flechada. ¡Ay! ¿Hijos? Y tengo una niña que se llama Mariana, para quien mando un saludo. Ojalá esté viendo esto. Un saludito para Marianita. ¿Cuántos años tiene Marianita? Cuatro años. ¿Cuatro añitos? Si da cuenta, todo es cuatro. Cuatro años en el humor, cuatro años con la niña, cuatro años de casado. El cuatro me persigue. Ojalá no termine en cuatro. Oigan. O sea, en cuatro funciones. Sí, sí, en cuatro funciones. Sí. ¿Podemos ir a ver un fragmento? ¿Pagaron la boleta? ¿Yo? La invíteme. No, ese es el problema. Eso es lo que voy a explicar en Guarever, Fader. La gente prefiere colarse. No, tranquilo, no hay problema. Yo pago. ¿Cuánto vale? No, usted se la dejó gratis. Ah, bueno, listo. Vamos a ver y ya volvemos. Hassam. Hassam, oye, whatever. No se me queda. Whatever, Fader. Para las que sea.